La diferencia entre un obstáculo y una oportunidad es nuestra actitud hacia eso que nos sucede. Actúa siempre confiado, con la certeza de que el Creador existe y se manifiesta a través de ti. Nada externo. Nadie puede obligarte a hacer nada. Nada externo puede condicionarte. Tú eres la libertad manifiesta. Así es y así será. Eres tú el que debe elegir. Si seguir adelante, confiado, certero, humilde y perseverante. Dios bendice el bien en ti. Te sostiene en todos tus caminos. Recuerda que la honestidad y la transparencia pueden hacerte vulnerable. Pero de cualquier forma, sé honesto y transparente hacia todos y hacia todo. De esa manera, tú serás la luz y el ejemplo para toda la oscuridad que te rodee. La luz existe dentro de ti porque la capacidad de amar, la capacidad de hacer el bien, están en ti, independientemente de todo lo externo a ti. No esperes nada. Abandona toda expectativa. Espera pacientemente lo que ha de llegar a ti y que cuando te encuentre, te descubra humilde, entusiasmado y lleno de alegría. Cuando la vida sea amable, agradece. Cuando sea dura, agradece y evoluciona. Recuerda que todo esfuerzo tiene su recompensa. Todo fracaso tiene su éxito. Y todo dolor y sufrimiento obtiene su felicidad. Todos tus anhelos se cumplirán. Debes ser tú el dueño de tu mente y orientarla siempre hacia el bien, hacia las posibilidades, hacia todo lo que se puede construir, hacia todo lo que se puede servir. Que todas las piedras que aparezcan en tu camino, te sirvan como base para construir tu propio castillo de felicidad. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Jamás llores por los que se han ido. Ama, agradece y sé feliz por los que aún están a tu lado. Y si nadie ha quedado a tu lado. Y si nadie ha quedado a tu lado, sé feliz y agradece por esas personas que están llegando a tu vida, aunque aún tú no lo hayas percibido. Sigue adelante sin mirar atrás. Ama, sonríe, agradece a cada paso. La fortaleza está en ti porque el amor y la fe existen en ti. Recuerda que para aprender a discernir quienes llegan a tu lado, podrás notar en los pequeños gestos la grandeza de las personas. Busca siempre la compañía de aquellos que buscan el bien para todos los demás. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. La mayor alegría se encuentra en dar y en atender la necesidad de aquellos que sufren. Practica lo que predicas antes de intentar corregir a los demás. Corrígete a ti mismo. Saca la viga de tu propio ojo. Y solo así podrás ser una luminaria para los demás. Sabiduría no es saber demasiado, sino practicar lo que se sabe para el bien, para el bien de todo lo que a uno lo rodea. Repite. Amado Padre, que mis ojos vean lo mejor en la gente. Que mi corazón perdone. Que mi mente olvide todas las ofensas recibidas y todas las ofensas que he proporcionado a los demás. Que mi alma jamás pierda la fe en ti. Y que solo haga tu voluntad en cada momento de mi existir. Señor, esto que te pido para mí, te lo pido para todos mis hermanos, para todos aquellos seres humanos que te buscan. Te lo pido, Padre, por todos los hermanos que sufren y por todos aquellos que aún permanecen en la oscuridad. Que todos reciban tu luz y tu misericordia. Que todos sientan tu amor, para que puedan felices transmitirle ese amor a todo su entorno y a todo a su alrededor. Amado Padre, que mis ojos vean lo mejor en la gente. Que mi corazón perdone. Que mi mente olvide todas las ofensas recibidas y todas las ofensas que he proporcionado a los demás. Que mi alma jamás pierda la fe en ti. Y que solo haga tu voluntad en cada momento de mi existir. Señor, esto que te pido para mí, te lo pido para todos mis hermanos, para todos aquellos seres humanos que te buscan. Te lo pido, Padre, por todos los hermanos que sufren y por todos aquellos que aún permanecen en la oscuridad. Que todos reciban tu luz y tu misericordia. Que todos sientan tu amor, para que puedan felices transmitirle ese amor a todo su entorno y a todo a su alrededor. Amado Padre, que mis ojos vean lo mejor en la gente. Que mi corazón perdone. Que mi mente olvide todas las ofensas recibidas y todas las ofensas que he proporcionado a los demás. Que mi alma jamás pierda la fe en ti. Y que solo haga tu voluntad en cada momento de mi existir. Señor, esto que te pido para mí, te lo pido para todos mis hermanos, para todos aquellos seres humanos que te buscan. Te lo pido, Padre, por todos los hermanos que sufren y por todos aquellos que aún permanecen en la oscuridad. Que todos reciban tu luz y tu misericordia. Que todos sientan tu amor, para que puedan felices transmitirle ese amor a todo su entorno y a todo a su alrededor. Gracias, amado Padre, porque esto está cumplido. Como el más sagrado nombre de Dios que yo soy. Amén. 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 Amén.